Fran Belia, 8 goles en un partido de difícil disputa que Dorrego lo sacó adelante en el último cuarto, podría decirse. La verdad que Quilmes tiene un nuevo entrenador y está jugando mejor. Ya no juegan solo los viejos, sino que hay varios chicos con muchas ganas, suben muy bien la contra y en el primer tiempo se nos complica, terminamos 19-19. En el primer tiempo con demasiado goleo y en el segundo tiempo pudimos corregir en defensa y en ataque seguir igual y lo podemos sacar adelante. ¿Qué da la sensación que Dorrego le apropió un juego como de laberinto? Por momentos fuertes más difíciles y por momentos fuertes más difíciles para poder doblar el partido. Sí, la verdad que estamos entrenando los 16 a la par y muy bien. Entonces en el momento que necesitas que jueguen los más chiquitos, entran y lo hacen bien y en el momento que jueguen los más grandotes como Fede que entró a defender y le cagó a Pineda Toro que había adelante o no sé, o Pablito que entró muy bien también. La verdad que es muy importante el recambio. Hoy estuvieron todos muy bien y la verdad que por eso es que ganamos. ¿Soyías con Dorrego cuando el año que viene es Panamericano? Digo, esta semana que se sortió y que se va a despejar este año. ¿Lo crees posible? Y mirá, sueño con Dorrego en Panamericano hace que empecé a jugar más adelante. Así que este año tenemos la oportunidad con el Nacional que también era un sueño y ahora es una realidad. Así que nada, vamos por todos. Ojalá que sí. Gracias, Fran. Gracias a ustedes.